¡Adiós, mi niña! ¡Adiós, a un pilate! ¡Fíjense! ¡Para ustedes es así! ¡Ajá! Solo de tu manera Te quiero acabar Todos esos besos Que te quiero dar A mí no me importa Si duermas conmigo Porque sé que sueñas Y por el neverme ¿Qué te vas a hacer de ti? ¿Qué te vas a ver? ¿Si te quedas o te vas? Si no, no me busques más ¡Cero! Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy ¡Mi amor! Bailamos hasta las diez Hasta que duermen los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy ¡Mi amor! Bailamos hasta las diez Hasta que duermen los pies Te duermen el corazón Y conmigo te duermen los pies Con el que duermen el corazón Y conmigo te duermen los pies ¡Ajá! Y se la cubra Con la pisa ¡Ajá! ¡Y díselo! Solo con un beso Yo te voy a acabar Ese sufrimiento Que voy a hacer llorar A mí no me importa Yo también me voy a hacer llorar Yo también te doy ¡Mi amor! Bailamos hasta las diez Hasta que duermen los pies Y conmigo te duermen los pies Con el que duermen los pies Y conmigo te duermen los pies ¡Ajá! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¿Cómo te atreves? ¡A vos, tu dedo! ¡Dice! ¡De la tizao! ¡Oye, con el sol! ¡Tizao! ¿Quién te lo dice? ¡La tizao! Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duermen los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duermen los pies Con el que duermen el corazón Y conmigo te duermen los pies Con el que duermen el corazón Y conmigo te duermen los pies ¡Oye! ¡De la tizao, muchacho! Con el que duermen los pies ¡DOitch! ¡Esto no es crucial! ¡SE miran los m thanos! ¡die nos permite cambiar mi hija, muchacho! Y con el que duermen los pies ¡T nurséo! ¡Vuelan los hombres todos los ibanos!